MAMÁ ENTRE ENTRA Vaya si mira allí Hola Hola Me gusta la playa Me gusta la playa Muy fría Muy fría Muy fría Muy fría Que vida es acá Sí Ajá Para edificios Aquí es Miami Beach ¡Guau! 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 ¿Te gusta, Mami? No 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 Papi, venga ¡Papi! aja, dále ¿Qué onda o no? ¡Semple papi! sí, even ¡Ooo papi! papi mira ¿sé? no papi papi mira ahak Mientras que la otra gozando del sol Pero mira que niña ¿De dónde salió la sirenita? ¿Y la otra? ¿De dónde salió la niña sirenita? Ay, que le doy un besito Y la otra un besito yo quiero para los besitos Ay, asusta la cara Asusta, eh ¿Qué? Ahora a mí me tiene que filmar así usted Pero tienes que lavarte las manos de arena ¿Dónde están las niñas, eh? ¿Eh, papi? Esperame, esperame A ver, a ver Papi, dámelo, te voy a grabar ¿De dónde se llama? ¡A ver! ¡Venga, Devo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, devo! ¡Vamos allá! ¡Muchas gracias! Yo dije, los que no saben, no saben ¿Cómo?